Y ayer por la mañana en la ciudad, ayer por la tarde, en la ciudad de Funes, en el Calpón Municipal, se llevó adelante la presentación de los cursos 2023 del programa provincial Santa Fe Más. Bueno, hay distintas propuestas y recordemos que estos cursos son gratuitos. Bueno, esta es la continuidad de un trabajo que venimos realizando desde hace ya tres años, con la gestión del gobernador Omar Perotti, fuimos redoblando la apuesta de los diferentes cursos en conjunto, ideados en conjunto con la Municipalidad de Funes, con la Oficina de Empleo de la Municipalidad. En esta oportunidad tenemos 10 propuestas, el año pasado hubo 8, agregamos 2 más, todas referidas a lo que es el mercado que se está gestando acá en la localidad, a lo que va a ser el nuevo parque industrial que se va a inaugurar dentro de poco. Tenemos propuestas innovadoras como agente inmobiliario, marketing digital, diseño 3D que continúa desde el año pasado, construcción en seco y otras otras tantas propuestas, algunas de rubros más tradicionales de la formación en oficio y otras más innovadoras referidas a productos y servicios que están demandando las empresas de acá. Está pensado para jóvenes de 16 a 30 años que necesiten, que estén buscando una salida laboral, un ingreso al mercado laboral y es a través de las formaciones que se dan, algunas acá y otras en otros lugares de la localidad, que se llevan a cabo durante nueve meses del mes pasado hasta diciembre de este año y que culminan con un certificado de parte del Ministerio. Es una política que se comenzó a federalizar cuando llegamos a la gestión en el año 2020 y hoy día están 213 localidades de toda la provincia, sin importar lo pequeñas que sean, tienen formación del programa Santa Fe Masí. Hubo que hacer ahí un recorte, un filtro y poder ofrecerlo, fue algo accesible y es por supuesto gratuito para todos y todas, pero hubo muchos inscriptos y muchas inscriptas, algunos venían del año pasado haciendo alguna formación y este año se volvieron a anotar con una parte 2 de la formación que venían realizando y otras que son formaciones nuevas, que son innovadoras y que también en el mercado privado cuestan un dinero, entonces de repente que haya una política pública que esté pensando en que los jóvenes y las jóvenes se puedan capacitar de manera gratuita, genera muchos inscriptos y muchas inscriptas. La verdad muy contentos porque en este año pudimos realizar 10 capacitaciones nuevas, la verdad que venimos hace 3 años haciendo capacitaciones con el Santa Fe Masí, así que bueno, desde nuestro lugar obviamente muy contentos por la convocatoria, la cantidad de jóvenes que se han inscripto y la variedad de cursos que hay. Imagínate que ahora se viene toda la tecnología, así que también uno se tiene que amoldar, digamos a atraer a jóvenes con lo nuevo que se viene. Ciberseguridad es un curso que va a ser muy interesante, donde los jóvenes obviamente van a poder explorar ese mundo de la informática que encima va a ser gratuito, así que que lo aprovechen, tienen que aprovechar refrigeración, es un oficio, un buen pago, está bueno que lo aprendan, tiene mucha salida laboral, bueno y así distintos cursos que les habíamos mencionado anteriormente. Y ahora se coordina todo, digamos, ahora con la tecnología, en grupo WhatsApp, ya tienen su día, sus horarios, los cursos que se van a dictar y nosotros como oficina vamos dándole seguimiento a cada uno de estos talleres que vayan, digamos, los chicos participando. Si lo ocupo, la verdad que lo llenamos rapidísimo, creo que en 15 días, pero bueno, si vemos que hay algún joven interesado en hacerlo, también que se acerque a la oficina, que bueno, lo vamos a poder anotar. Gracias.